¿Cómo estás, Dianita? Bien, te presento al hermano de Mr. Chucán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien. Bien, gracias a Dios. Que me dijeron que quería pasar el sistema. ¿Quién a él? A otros integrantes de él. Porque había uno en mi directo que estaba dando todo capa, pero que es de iPhone. ¿Con esto qué? ¿Queda pegándome o qué? Si llega a abrir una aplicación o algo, hoy mismo me va a saltar a mí que abrió. ¿Me estás entendiendo tanto? Ah, perfecto. Dale, dale. Dale a Y carpeta, ábrelo. La carpeta va vuelta. Baja. Dice Dylan TR. ¿Dónde dice Dylan? Ahí. Ahí está, mira. Vale, borra. Ahí está el panel, ¿viste? ¿Y tú, Tatán? Ah, sigue, Tatán. Tatán, ¿qué tal? Yo no sé cómo es eso, pero... Hágale una. Transmite pantalla entonces, Tatán. Ya. Vamos allá. Transmite pantalla. Transmite pantalla entonces, Tatán. Ya puedo cerrar el tema de la... Adiós, máster. Tatán se salió de la llamada. Uy, ¿cómo es eso? Formateó la PC. A la bestia, crack. Bueno, vamos a ver aquí un momentito que... Tengo que ayudar a Dianita con un tema importantísimo. ¿Qué tal? Hola, hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, Dianita? Bien, te presento al hermano de Mr. Tukan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien. Bien, gracias a Dios. Que me dijeron que querían pasar el sistema. ¿Quién a él? A otros integrantes de él. Porque había uno en mi directo que estaba dando todo capa, pero que es de iPhone. Sí, eso ya tenemos historias con esos, man. ¿Y el de PC? ¿Tú sabes poner eso, Dianita? ¿Te acuerdas que era la clave? Bajar el tema, desactivar el antivirus. Yo te paso la clave, te la dejo aquí. No, pero usted me puede mostrar cosas con uno, ¿no? Vale, yo te enseño. Para cuando yo haga directo de una de los... Ven, amigo. ¿Para nosotros lo tengo que mostrar al Discord o cómo demuestra...? Que transmite a pantalla. Está tardando mucho, mi rey. Ya le dio chance de todo. Muchos meses después. Vuelve a jugar como estabas pegando antes con eso activado tú. El que estaba pegando Insanity. ¿Le abran un labor? Tiene que decirle a ese chico que entre rápido. Tatán, dile que venga rápido. Sí, lo estoy llamando, lo estoy llamando. Me rechaza la llamada. Ah, bueno, ya tú sabes por qué eso. La cosa es que tienes que jugarte un PvP ahora con eso activado. ¿Me estás entendiendo, Dianita? Porque no tengas curiosidad. ¿Quieres que te ponga la sala para que te lo juegue con ese, man? Ágale, Tatán, juégule. De una, de una. Estiércol. Amigo, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Vale, comparte pantalla, mi rey, por favor. Vete a donde dice general allí en el Discord. Ajá, donde dice arriba, en Diana TC. Pon eso en pantalla grande. Arriba, sube. Sube, sube, sube. No, 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 al lado, a la izquierda. Sube, arriba, arriba. Donde dice bienvenido. Ahí baja. Baja el chat. Ahí, abre eso. Dale computer. Dale que sí, dale a eso. Mantener de todos modos. Vale, abre donde está abajo. Pero ahí donde dice no te encuentras. Vas a ponerte un nombre de usuario. ¿Con esto queda pegándome o qué? Si llega a abrir una aplicación o algo, ahí mismo me va a saltar a mí que abrió. ¿Me estás entendiendo tanta? Ah, perfecto. Dale, dale. Ahora pongo un correo ficticio y una contraseña ficticia. Una pregunta. ¿Yo puedo cerrar el disco normal y...? Cuando ahorita actives el rollo. Preferiblemente no lo debería de cerrar, pero debe depender lo demás. Ahora abre el registro un momento. Dale minimiza todo. Dale regedit. Donde dice user. Arriba, arriba, arriba. Donde dice current user. Allí. Dale control panel. Dale donde dice mouse. No aparece. No aparece. Borraste la carpeta del mouse. ¿Por qué? Porque antes había descargado... Había descargado un regedit. Ajá. Tenía un... Vale. Perfecto. Ahora voy a hablar de otra carpeta del free file. Donde dice use machine. Vale, allí. Software. Bluestar. Android. BSTWICKER. ¿Por qué dice BSTWICKER? Ahora dice BSTWICKER. Cero. Bienvenido al mundo del regedit. Mi regedit. Ese blue está china, ¿no? No, ese tiene un regedit. Él puso un regedit allí. Esa carpeta de BSTWICKER. Eso no existe. Luis borró la carpeta del mouse. Tenía un regedit ajustable. Tiene un regedit. Pues de eso que venden, no sé, esta gente. De China, el MSI y eso. Pero no, eso no tiene nada que ver. Tiene el regedit borrado, pero no tiene ningún tipo. Todavía no le ha saltado nada que tenga. Déjalo un rato. Que vaya fluyendo. Luis. Y ahorita vengo. El chico tenía regedit. Pues es evidente. Eso normalmente no está permitido. ¿Viste, Luis? En un campeonato, eso te da ventaja. Normalmente tienes que formatizar. Porque ya borraste el registro del mouse. No existe el registro del mouse. Te vas a tener problemas y tal. Pero normalmente cuando tú te vayas a ir a un torneo. Cuando tú tienes todo eso allí. Porque tienes sensibility cero. ¿Me entiendes? Cuando tienes sensibility cero. Automáticamente eso fue que instalaste dos regedit. Uno de mouse y uno de emulador. Ok. Y eso no vale la pena. Consejo que te doy es no vuelvas a comprar eso. Porque al fin y al cabo. Primero te van a pegar una quemadiza. Y segundo, te van a cerrar las puertas en vez de abrirtelas. ¿Me entiendes? Realmente yo... Fue algo gratis. ¿Qué me pasa? Yo no sé si es gratis. Si es pago. Si está bueno. Si no sirve. ¿Me entiendes? Yo no entiendo de eso. Esa carpeta no puede existir. Yo el tema no conozco muy bien. Ajá. Entonces... Eso son los famosos poderes. Eso te ayuda mucho a lo que vendría siendo que... La sensibilidad más que todo. Eso es para que tenga una sensi óptima. ¿Me entiendes? De una manera que la compras. Normalmente eso no es un hack. Pero sí te ayuda muchísimo. A lo mejor sin eso. Pegas de cinco tiros. Pegas dos a la cabeza. Y con eso a lo mejor se aumenta la posibilidad. ¿Me entiendes? Es una ventaja. Aparte, puedes tener una sensibilidad lenta. No se te va a buguear. Puedes dar 360. La mira no va a tremer. No tiembla. ¿Me entiendes? Es mucha ventaja a una persona que no tiene nada. Y otra cosa. O sea, hay otro por confirmar. En el emulador. ¿Tú te aseguro que no usaste nada? Tienes GL Tools instalado. ¿Te aseguro que no tienes nada? Porque yo no quiero ir a la carpeta clave. ¿Me entiendes? No, no, no. Yo... No, no. Abrámoslo de una vez. Vale. Déjame buscar aquí que ya tengo la guía. ¿Vale? Fíjate en el sistema anti-hacks para que veas. Tienes panel, re-edit, B4, fixbooks. ¿Eso es lo que te pasaron? ¿Dices tú? Eh, sí, sí señor. Vale. Eso lo que te detectó allí es el re-edit que tenías instalado. Copia y pega eso. A ver si te sale. A veces no suele salir. Explorador de archivos. Abre cualquier explorador de archivos. A donde dice acceso rápido. Borra eso. Dale a ver si te lleva. Es que lo tienes en otra pantalla. Lo tienes en el escritorio. Mira, desktop. Lo tienes en la carpeta DLAN. Borra hasta donde dice DLAN. A donde dice la P. Ante la P. Borra un poquito más. Más, 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 más. Un poquito. Ahí. Dale, borra hasta desktop. Vale. La sangre. ¿Tú no lo borraste ahorita, Luis? Las carpetas no las... Bueno, de todas maneras, lógicamente, ya vi lo que vendría siendo el registro. Ahí estaba. Se te baneó por reje. Dale a Y carpeta, ábrelo. Las carpetas a vuelta. Baja. Dice DLAN TR. ¿Dónde dice DLAN? Ahí. Ahí está, mira. Vale, borra. Ahí está el panel, ¿viste? Ahora vete al pingüino. Vete al pingüinito. Dale donde dice... No. Donde dice OM. Al lado, administrador de archivos. Deja que te cargue un momento el Free Fire. Abre el emulador. Ya lo tienes abierto. Dale donde dice el pingüinito, Rey. Dale a actualizar. Al lado, a la derecha. Baja eso. Estoraje. ¿Dónde indico estoraje? Vale, entonces ponte. ¿Dónde dice? Allí, sí. Estoraje. Vale. Emulated. Cero no es. Cero. Ahí es Android. Si no me cojo de mal. Sí, Android. Data. Home, DTS, Free Fire. TH. ¿Aquí? Sí. Piles. Ponte KHS. Compulsores. 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 Arriba. Ahí, Android. Games Bundles. Config. No, no le metieron nada en la carpeta. No, solamente me pasaron el ejecutable. Me dijeron que escucharon esto y ya. Ahí quedó. No, no, no. No tienes nada dentro de la carpeta. ¿Tú no borraste el Free Fire ahorita? A ver, abre el Free Fire. Abre el Free Fire. Sí, ábrelo. El paquete de texturas de recursos. Vale, no. No tiene nada. No, pero no te instalaron nada dentro del Free Fire. Pero sí tenías un reedit de MAUI de emulador. ¿Oíste? O sea que no estaba sirviendo, pero pues estaba ahí en el PC y me puede generar. No, si tenías activo el reedit. No, es que no estuviera sirviendo. Te acababa de banear por reedit porque te pilló el ejecutable. Por eso te baneó el sistema anti-fax. Y otra cosa es que tenías el reedit instalado. Lo tienes instalado en el registro. Tienes carpetas de más en la parte del emulador y lo tienes en todo. Eso lo que hace es crear carpetas en todo lo que son emuladores con la misma que eso viene siendo una sensibilidad predeterminada que se considera ilegal porque es algo que ayuda demasiado. ¿Me entiendes? Son cosas que alteran totalmente el emulador porque son cosas modificadas externamente por otra gente que no es por parte del mismo Bluestack. ¿Me explico? Celica, entonces en pocas palabras es hacker. Pero no hacker de activado el ejecutable. Sí. En un torneo estaría baneado totalmente. ¿Me entiendes? En un torneo no pasa, es reedit, no pasa y ahorita cuando decítale todo eso va a pegar pura uña porque estaba acostumbrado a... Es un hacker al 60%. Mira, te voy a contar. Los tiros no se le pasa mucho la cabeza, da vuelta, pega mucho, ¿me entiendes? Siempre las sensibilidades son raras, se gruda la cabeza. Lo que pasa es que no tenía inlock, nada más tenía reedit. Pero el mouse dependiendo lo que borró. ¿Me explico? Porque hay reedit de mouse que eso es pura capa, ¿me entiendes? No conozco muy bien del tema. Digamos un ejemplo, si él tuviera el CLK, ya no lo tendría. Si tuviera, lo expulso y le doy un día para que desinstale todo, reinstale su Windows, reinstale todo su Free Fire legal y lo pruebo otra vez en PP. Pero ya queda reeditero, pues no hay manera. Ya quedó con la chapa. Y ruga. Y ruga. Ruga en principio. No saltó lo que vendría siendo el tema de ningún hack. Y temas de ejecutable. Lo único que tiene ruga es que tiene el auto-hotkey. Lo que pasa es que él lo desictaló un momentito, pero se le quedó allí. No, 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 pues yo formateé la PC, pero, o sea, formateé, pero no la formateé como tal borrando el Windows. Eso no es formatear, pero... Ah, bueno, o sea, la reinstalé, entre comillas. Tenías el auto-hotkey de ahí, pero eso normalmente suelen ser para cosas mínimas, casi pared y cosas que no sirven, pues. No te voy a mentir, no sirven nada más. Ah, creo que ese lo instalé fue para cosas del mouse, para aumentar el tema de la... ¿Cómo se llama? Del... del... Impulat. ¿Con el auto-hotkey? Pues ese es Archion, mira. No sé si será por eso. En principio programas no le pillé nada. Voy a ejecutarlo este. Ese es el que... Pero ese es de teclado. No sé si será de pronto por eso. No, en principio. Dale al tema de la calaverita un momento. Sí, sí, no. No lo detecta como un hack. ¿Entiendes? No tiene nada que ver. Pero el otro sí. El otro era Rededitero Insanity. Eso Rededit no sirve. Se mueve en contexto como para que entiendan, ¿vale? Porque también es una cosa que yo lo diga, pero otra cosa es que yo lo muestre. ¿Ven esto? ¿Están viendo mi transmisión? Vale, mira. Esto es el valor padrón. Esto es cuando yo veo si alguien tiene Rededit. Esto está totalmente cambiado. ¿Me entiendes? Mira, vamos a poner a su jugador que se llamaba Luis. Él borró la carpeta de registro. Entonces yo apenas veo que aquí no tiene el registro que viene por defecto, que esto está apagado. Entonces yo le digo transmite, porque si lo borra es porque tenía Rededit. ¿Entiendes? Porque debería de venir así. 10, 6, 1, 4. Normalmente esto padrón, esta cosa está un poco modificada. Pero cuando está modificada, lo modifico un poquito, pero no es algo ilegal realmente cuando lo modifico. Pero ves que está aquí. ¿Ves que están los números? Yo lo modifiqué porque, o sea, no pensé que fuera ilegal. No, 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 no. Yo en principio no lo veo. No lo veo ilegal. Yo no lo veo ilegal realmente. Hasta yo me pondría a modificar esos archivos, ¿me entiendes? No pasa nada. Pero normalmente ya te viene con un defecto. ¿Me explico? Así debería de venir por defecto. Así. Ahí ya tú te das cuenta si tiene Regedit. La otra es cuando, por ejemplo, tu amigo, el que acabo de saltar, él va monitoreando. Y a lo mejor si sigo monitoreando, a lo mejor encuentro otra cosa. Pero ves, por más oculto que tenía la carpetita, lo tenía por ahí y se la pilló, ¿ves? Nuevo panel, Regedit y tal. ¿Me entiendes? Entonces automáticamente. Y aquí hay otros. Mira, Unlock VIP. Estos los hemos baneado. Recoil. Esto fue uno del clan de Nino que tenía Recoil instalado. El man se llama Stuart. Este fue un man que llegó al directo que se llama Ike PC Hack. Que tenía Chat Engine. Otro que me vino que se llamaba Closy. Me vino con Chat Engine también. ¿Me entiendes? Esto sí es hack de los hacks. Si fuera saltado esto, ya ese es como el más común. Aquí vino Elizabeth que le picó la curiosidad y también se quiso meter. No tiene nada. Nada más tiene estos tres valores modificados, ¿ves? Mouse Speed 0. Mouse 0. Pero eso normalmente suelen cambiarlo algunos mouse o algunos regedit. Pero no es nada, ¿me entiendes? Cuando esto está totalmente cambiado, ahí es donde ya automáticamente tú vas y le dices Transmítenme el registro. ¿Me explico? Sí, sí, me quedó claro, me quedó claro. ¿Y tú, Tatán? Ah, sigue, Tatán. Tatán, ¿qué te vas a poner lo chea? Yo no sé, yo no sé cómo es eso, pero... Hágale una. Transmite pantalla entonces, Tatán. Ya. Vamos allá. Transmite pantalla. Transmite pantalla entonces, Tatán. Ya puedo cerrar el tema de la... Adiós, máster. ¿Qué pasó? ¿Se salió? ¿Tatán se salió? ¿Tatán se fue? ¿Tatán se salió de la llamada? Uy, ¿cómo es eso? Formateo la PC. A la bestia, crack. Amigos, ¿qué es eso? ¿Tatán, ¿por dónde se fue, Dianita? Uy, ¿cómo así que ese men salió corriendo así? ¿Y qué no? Yo no sé cómo es. ¿Qué le fue al internet? Sí, claro. Se arrancó los cables abajo. ¿Qué le pasó, Dianita? ¿No? Está muy aburrido así el directo, ¿no? Ese men desconectó los cables, ¿no, Diana? Dios, ¿qué fue eso? Dios mío, ese men arrancó esos cables. El men revisando a los miembros cuando le decimos a él. ¿Qué le pasó? Los integrantes, hasta el mismo Luis, así todo. Bueno, sí, bro. Aquí con mi red y tinsaniti. Dije, me regalaron o compré. Pero el Tatán le dijimos. Y salió corriendo, crack. A las bestia, se me desconectó los cables, ¿no? Mientras tanto. Ah, eso. Por eso, un menado se va a revisando a uno la... En que yo jugará bastante. Vaya pues, Tatán, que lo está esperando Celica. ¿Cómo la eso? De volveme el directo, no. Tatán es hacker. Ah, pues que lo están esperando acá, Tatán. Ahí se está riendo. Tatán se fue. Celica te está esperando. Es pura bobada, es pura bobada. Primero que todo, yo ni quiera juego pegó bien. Yo he jugado el juego sin miseria. Aquí todo el chat, están viendo que Tatán es el inglés de ti. Que te revisen. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije eso? O sea, bueno, uno aquí en el directo y que le están revisando la PC, todo el directo. No. Ni que yo pegara bien. Ni que yo pegara bien. Lo están esperando, ¿no? Ay, ¿qué tal? Tú come que me revisé aquí la PC, la chimba. Que era papá mío ni nada de eso. Papi, ¿qué más te gustó a los papi? ¿Cuál es esa? Del ejemplo a los de su plan y luego sigo yo. Vaya pues. Sí, 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 sí. Ah, eso es un poco de... Entra pues. Es que nada de él, nada de TV. No, pues es que chimba, todo el mundo aquí atacándolo a uno. Por educación, no, yo no quiero pasarlo solo a mí. Y más que dejaste como una palabra del modo, por favor. No, espídase, aunque sea ese élito. Espídase de él, no es que antes nos hizo el favor. Sí, m*****. ¿Cuál es esa? Sí, parte que no encuentro el ex de Diana. Y dejaste ahí al hacker y a Ruga ahí. No, hombre, papi. Tatán, ¿qué pasó contigo, crack? No, abusimos nosotros el directo que vamos a hacer las 12 horas, Diana. ¿No vas a pasar el rollo, Tatán? No, se me lo todo el día, todo el directo no arremó. ¿Quién es que yo fuera culo? Pues. Pero eso son cinco minutitos nada más, Tatán. Eso no cuesta nada. No cuesta nada. Dale que después, después lo hacemos bien. ¿Después? ¿Por qué? Si eso ahorita mismo, como pusiste a tus miembros. Gracias, Celica, por desmantelármelos ahí. ¿Todo bien? Tan, tan, tan. ¿Todo bien? ¡Todo bien, chao! ¡Hola, a Dios! ¡Uy! ¿Qué fue? No, ese mate no supo disimular ni un poquito, Dianita. Chao, amor. Chao, amor. Bueno, bueno, Dianita, cuídate. Uy, el líder más regeditero que todo, ¿no? Que yo sí, manco, dice. Mejor aquí corrió que aquí murió, dijo. No, hombre, mira eso. Ay, entonces, ahí es donde yo digo las cosas. Ese no es el hermano del tucán. Ahí le dijimos, transmite y muestra para pasarte el sistema. Se salió de la llamada. Luego que no, que qué aburridera. No, que gracias. No, que chao. ¿Ven lo que les digo, crack? Da mucho de qué hablar. Da demasiado de qué hablar. Muchísimo. Demasiado. Demasiado, demasiado, demasiado de qué hablar. El Tatán. Bueno, Tatán, ahora sigues tú. No, hombre, se mordió los cables así. Se me fue el internet. ¿Qué tendrá instalado? Que tenía miedo, crack. ¿Será que era un torrecito? Torrecito, pared o algo así. A ver, ahora, etiqueten a Mr. Tucán y que explique por qué su hermano le tuvo miedo y se salió para no pasarle el sistema anti-hack. El anti-chat. ¿Por qué? Tenía un montón de cosas. El men se puso nervioso, empezó a sacar excusas, se salió de la llamada, cerró el Discord, luego se metió, luego agradeció. Le dije, vamos otra vez. No quiso. Así que el tema está bastante complicado. ¿Me entienden? Está bastante hardcore. Da mucho de qué hablar. Da demasiado de qué hablar. Ya, pero es manco, pero tú puedes ser manco, pero puedes tener un chat en Jinny. Y el día que necesites prender la insanidad, lo prendes y das puro menos 500. Y luego, al día siguiente, prendes pegando amarillos. Ya, pero si lo tienes instalado. Es que los peores jugadores son los que más traen hacks, porque son mancos. Los peores jugadores son los que traen hacks. Ya cuando es bueno y aparte hacker, ya es excesivo. Pero normalmente va el tema así. ¿Qué pasa con las ratas TC? ¿Qué pasa con su líder que ahora dé explicaciones con su hermano? Que no quiso pasar por el sistema anti-hack. Tanto que habla de Tokio, tanto que habla de mi clan, tanto que hablaba de todo el mundo. ¿Y qué pasó allí? A ver, explícame eso. Explíquenme. Explíquenme. Explíquenme los TC. ¿Qué pasó allí? Sigue buscando polémica por vistas, pero es que no se entiende. ¿Por qué polémica si estoy siendo sincero? Y estoy diciéndole. Revisate a tu integrante. Uno de ellos, rehacker con reedit. Regeditero Insanity. Tenía todos los regedit instalados allí. Ahora le digo al líder. Vamos, ahora te toca a ti. No, no, no. Es tal, esto, lo otro. Gracias por quemar a mis miembros, pero yo no quiero pasar. Los TC. ¿Vieron? Yo le dije, dale tiempo al tiempo. Alguno caerá. Si ese es el hermano que actúa de esa manera, que no quería compartir pantalla. Ahora imagínate los integrantes de ese clan. Y se supone que yo soy el malo de la película. Yo soy el que quiere vistas. El que habla mal de la gente. Pero es que yo no estoy diciendo nada que no sea una realidad. Bro, tus miembros son muy regediteros. Necesito verte a ti como líder para ver qué rollo. Cuando le digo, bro, ahora te toca a ti. Desconectó el internet y se fue. Y todo. Y sacó excusas. Luego volvió y le dije, bro, vamos. No, no, no. Que eso demora mucho. Que eso es mucho tiempo. Me suena, me suena a lo mismo que pasó en el PVP con el integrante del clan TC. Que le dije que me mostrara los archivos. Y no quisieron mostrarme los archivos. Da mucho de qué hablar. Siguen dándome más la razón. Y eso le da credibilidad a lo que yo estoy diciendo. En ningún momento estoy diciendo nada malo. Estoy diciendo, oye, bro, ya tus miembros, uno es hacker, el otro no. Pero tú quiero que demuestres que eres legal. Ahora vienes tú. Él solo se salió. No son el mismo clan, pero son la misma sangre. No se supone que él es una persona anti-hacks y anti-todo. Y que los TC son velan por la comunidad. Y que los TC son personas que van legales y demuestran la legalidad y todo eso. Mira, qué casualidad. Otro le volvimos a decir que compartiera para pasarle el sistema y no quise. Vieron que siempre he tenido razón. Pero ustedes como son, la mayoría, un montón de niños ratas que no entienden cuando uno les dice las cosas. Porque piensa que uno es mala gente. Vienen y me están rateando todo el día. Y me están quemando todo el día. Y me están quemando. Y me están diciendo llorón. Y me están diciendo un montón de cosas. Y me están rateando. Y me están tirando. Y me están denigrando. Y me están diciendo de todo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero transmitir? Bro, yo no tengo nada en contra de nadie. Pero no voy a tolerar que haya un programa. Sea de mi clan. O sea de otro clan. O sea un influencer. O sea el papa. Si tiene instalado algo, es hacker. Ya está. Eres un men que usa programas. Y si no lo demuestras en directo, peor. Es peor salir como huyó que demostrar que no lo era. Ya estoy cansado de tantos hackers. Siempre he tenido razón. Pero ustedes como son un montón de niños ratas, nunca me han creído. Pero poco a poco la gente se va dando cuenta. Y dije algo. Lo dije hace un par de días. Tiempo al tiempo. El tiempo lo demuestra y lo revela todo. Así que ya saben. No hay manera. Voy a seguir jugando mi partida de Free Fire. Más feliz porque acabamos de atrapar a uno en directo. Ha 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 ¡Suscríbete!